Sol, Conciencia Cívica y Parlamento de Colonias emprenderán acciones legales para detener la construcción de este distrito La Perla en los terrenos de Mariano Otero que albergaron la planta de Kodak. En tanto, no se compruebe que el subsuelo de este sitio no está contaminado con metales pesados. El presidente de Conciencia Cívica, Salvador Cosío, advirtió que Kodak manejó materiales peligrosos en esa extensión territorial de 45 hectáreas y que la autoridad tendría que confirmar que el terreno no sigue minado antes de otorgar cualquier licencia de desarrollo habitacional y comercial de flujo alto. Escuchemos qué dice al respecto Salvador Cosío. El punto aquí es una zona que es muy interesante para un desarrollador, es obviamente muy comercial, es jugoso el negocio que se puede hacer ahí. Quizá se adquirió barato por el desarrollador, por precisamente el terreno minado y bueno, se pretende ahora sacarle un jugo importante al desarrollarlo para vivienda media y también media baja. Salvador Cosío expuso que este predio por su ubicación y su pasado tendría que convertirse en un parque una vez que se mitigue la contaminación de su subsuelo. Aseguró que al encabezar estas demandas, su único interés es evitar riesgos sociales. Escuchemos nuevamente al presidente de Conciencia Cívica. Y una vez que se mitigue se tenga una certificación internacional, pero no de compañías privadas, sino de criterios y normas, estándares aprobados por el sector público, que los hay, con la intervención de la COFEPRIS, con la intervención también de la PROFEPA, pero también muy importante, insisto, de COFEPRIS porque es una cuestión de salud, puede ser muy delicado. Hay antecedentes de lugares así que han producido después enfermedades muy graves pulmonares, cancerígenas. Conciencia Cívica adelantó que presentará este miércoles las primeras quejas ante la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. Salvador Cosío precisó que promoverán posteriormente otros recursos legales ante el Tribunal Administrativo del Estado y un juzgado de distrito para que se suspendan las licencias de otorgadas y no se entreguen más, mientras no se le dé esta certeza al ciudadano de que no existen riesgos. Esto es parte de lo que surgió el día de hoy de información sobre este proyecto, el Distrito La Perla, en los terrenos de la CODAC. Hasta aquí mi reporte. Un abrazo, Georgina. Gracias. Gracias. Buenas tardes.